Hola queridos empresarios bienvenidos a este nuevo video de capacitación pero la puesta en escena en este momento va a hacer que tú nos apoyes a que este canal crezca mucho más con muchos más empresarios que estén viendo nuestros videos así que por favor dale aquí abajo me gusta con la manita hacia arriba y si quieres dejar algún comentario en la casilla que está aquí en la parte inferior por favor suscríbete también a nuestro canal y comparte los vídeos con tus empresarios amigos y contactos puede ser que a ellos les interese y eso te beneficia a ti directamente simplemente es que tú nos compartas de estos comentarios y le des me gusta disfruta el vídeo hola mira te confirmo y te enseño de una vez cómo se desarrolla un pedido es súper sencillo entonces entramos a la página www.oriflame.com.co ya nos carga esta página le damos aquí en ingresar y voy a colocar tu código y tu contraseña que para este caso es tu número de cédula e ingresa entonces en otra hojita ya tengo tu pedido la imagen que tú envías mira aquí ya está validada tu página que ya me permite entrar al pedido rápido aquí en pedidos puedo validar cuál es tu cupo de crédito disponible listo y le doy entonces en pedidos y procedo a digitar uno a uno con los códigos que tú me diste entonces ochenta tres y veintinueve ochenta tres y veintinueve treinta y uno dos siete tres si te fijas acá me va indicando las cantidades de producto que se está registrando en cada uno veintitrés siete veinticinco dices que dos veintiuno ocho ochenta y nueve uno el uno sale automático cuando tú le das tabular fíjate que cuando digita uno con error él se pone rojito entonces ya con eso uno sabe si está bien o está mal treinta y uno seis cero tres veintidós seis noventa y ocho treinta y uno tres cuarenta y ocho veintiséis cuatro cuarenta y ocho diez nueve diecisiete treinta y nueve trece aquí vamos a tener un inconveniente trece ciento cuarenta y tres tres entonces para este caso del treinta y nueve trece procedo a comunicarme contigo para validar cuál es el código listo después de validar contigo entonces me confirmas que es el treinta y nueve cero trece treinta y nueve cero trece ahí tengo que validar de nuevo no existe bueno ahora estaba era mal yo es treinta nueve trece pero mira lo genial de nuestro sistema que nos permite validar los códigos listo como lo visualizo yo en este momento estás así en la imagen pasando frente a la estantería y ya tienes visualizados los productos que tú vas a comprar así como los ves en la imagen visualízate así en esta página de compra en la plataforma de Oriflame luego esto es como si tú cogieras los productos y los echaras en tu carrito entonces agregar el carro de compras ahí ya los coges y los echas a tu carrito listo cuál es el tema que tiene esta segunda pantalla en esta segunda en este segundo caso de compra los productos tú los cogiste de la estantería y los metiste dentro de tu carro no sabes qué ofertas hay si no sabes cuáles son las ofertas que hay y tampoco sabes el valor exacto en este momento estos valores que registran acá son los valores precio catálogo menos el 25% ok para empresarios exclusivamente y al darle aquí continuar seguimos es a la caja registradora al darle continuar nos dirigimos a la caja registradora donde nos van a salir todas las modificaciones de pontaje de costos y demás y donde vamos a enterarnos si los productos están en oferta o no están en oferta fíjate aquí tenemos una situación bastante interesante tenemos un contorno de ojos en gel con aloe vera y qué bueno que salga pues que salga un agotado porque resulta que este contorno en gel con aloe vera nos va a enseñar qué pasa cuando hay un producto agotado ¿listo? entonces dame un segundo te valido cuál sería el cambio y ya seguimos con nuestro video y te cuento cómo se desarrolla este ejercicio bueno ya después de hablar contigo me informas que 31032 sería el producto que necesitarías no es un producto que cubre el producto que estás utilizando que deseas comprar porque este contorno de ojos está agotado entonces pides un estimulador de crecimiento para uñas con esto se completan los 100 puntos que en este caso para ti como nueva empresaria vas a tener beneficios como el programa de bienvenida descuento de membresía ¿qué es lo que pasa? fijémonos acá entonces en el contorno de ojos que está solicitando 3 unidades y pides una oferta de catálogo de reemplazo te están ofreciendo te estamos ofreciendo un gel exfoliante facial con aloe vera en este caso el contorno de ojos y el gel exfoliante facial no tiene nada que ver lo uno con lo otro por lo tanto pues no no nos interesaría el reemplazo y pues simplemente lo ignoramos y como ya estás cumpliendo el puntaje exacto lo pues lo ignoramos ya no habría ningún inconveniente ahora la pregunta sería ¿por qué dejo el producto? ¿por qué dejo el producto aquí en el carro? ¿cierto? ¿por qué lo dejo acá? porque resulta que no me lo está facturando no hay problema y yo prefiero dejar estos agotados para que exista un reporte o una observación en Oriflame ¿qué te llega de especial? mira llega el Business & Beauty el flyer de 50 aniversario el kit de incorporación que es una carpeta con material informativo de la compañía catálogo 5 catálogo 6 el descuento de la membresía que son 9.001 pesos de descuento y acá abajo dice membresía inicial 19.000 este valor y este valor se cruzan lo que nos daría un valor total de 9.999 pesos te llega gratis para este caso para este ejercicio te llegaría gratis esta crema Milk & Honey por ser un empresario nuevo en este caso el sticker de bienvenida la tarjeta del primer programa de bienvenida y el costo del set procedemos ya luego a cerrar el pedido entonces validamos tu información validamos tu nombre tu dirección tu correo toda la información correspondiente y le decimos seleccionar entrega al hogar en entrega al hogar pues ya él nos toma tu dirección y procedemos a grabar pedido aquí me están contactando con esto te digo bienvenida Oriflame gracias por tu primer pedido y esperamos que tu pedido te llegue el 22 de marzo de 2017 con esto nosotros ya tenemos una fecha aproximada del día de recepción del pedido es importante tener en cuenta que que a partir de hoy de este momento desde ya empezamos a contar 21 días calendario para la recepción ¿para qué? para el pago de la factura ¿listo? eso sería todo ya con esto queda cerrado tu pedido y te activarías en Oriflame con tu primera orden bienvenida y sigamos adelante que este negocio tiene grandes grandes maravillas por ofrecernos suscríbete a nuestro canal en YouTube dale me gusta a este video y conoce más de la red 21 app en nuestras redes sociales de Facebook Instagram y Twitter visita también www.andresospinamorales.website.com backslash red 21 app y conoce más sobre nuestro maravilloso estilo de vida que tenemos para compartir contigo suscríbete al canal con www.andresospinamorales.com Gracias. 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 Gracias.